Con el objetivo de seguir cuidando el planeta y el medio ambiente de contaminantes que emiten muchos vehículos hoy en día, Volvo presentó el nuevo XC40 Richard Pure Electric, la primera SUV 100% eléctrica de la marca en nuestro país. Ahora escuchemos a Tarcicio Triviño y André Pina para que nos brinden mayor información. Es siempre un gran placer y privilegio poder estar conectado con cada uno de ustedes para anunciar excelentes noticias por parte de Volvo Cars. ¿Cómo está André? Hola Tarcicio, muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Eso es Tarcicio. Hola a todos. Hoy estamos acá para hablar del XC40 Richard Pure Electric. Este auto es una marca en la transición en nuestra historia de Volvo Cars. Tenemos un powertrain 100% eléctrico con 408 caballos, un sistema Google sin precedentes, más de 400 kilómetros de autonomía. Y además de eso, es un XC40. Es un vehículo de verdad. Trae toda la tecnología presente en nuestros vehículos Volvo, como Pilot Assist, IntelliSafe y todo lo que tenemos hoy de mejor en tecnología y seguridad. Como estaba comentado, hoy estoy muy orgulloso de anunciar que abrimos la prefenta oficialmente del modelo. Se espera que los primeros autos serán entregues en septiembre. Y más, a los que compraran el vehículo durante la prefenta tendrán una serie de beneficios. El precio es el primer beneficio, un precio especial de prefenta. Y a los primeros 100 clientes les regalaremos un mall box. También tenemos beneficios que no son exclusivos para prefenta, pero es un beneficio del coche. Que son los 3 años de mantenimiento incluidos y los 3 años de garantía. Para hacer su reserva, simplemente vaya a una página web de Volvo Cars, complete el formulario y espere el contacto del distribuidor más cercano de ustedes. O vaya directamente a un concesionario. ¡Qué bueno, André! Un montón de novedades buenas, ¿no? Entonces, solamente recordemos los beneficios. Las primeras personas que compraren el vehículo durante esta pre-venta ganarán un Wallbox. O mejor, los 100 primeros. Entonces, por favor, adelante. Y los clientes tendrán un paquete de servicio de 3 años. Muy bueno. Póngase en contacto con el distribuidor más cercano de ustedes o simplemente visite el sitio web. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Si tienen alguna duda, por favor, comuníquese con la asesoría de prensa de su región. Que estén bien y con salud. Gracias a todos. Gracias, André. Muchas gracias, Facilio. Cuídense. Chao. Chao, chao. Después de ver el Volvo XC40, no hay duda que es un vehículo muy eficiente en todo aspecto. Y más aún, si se trata de cuidar el medio ambiente. Y más aún, si se trata de cuidar el medio ambiente. Y más aún, si se trata de cuidar el medio ambiente. Y más aún, si se trata de cuidar el medio ambiente. Y más aún, si se trata de cuidar el medio ambiente. Y más aún, si se trata de cuidar el medio ambiente.